Un gran saludo para todos, y que tengan un buen día o noche. Les habla, el Dr. Adelis Rodríguez. A continuación. Morfofisiología Humana. 1. Clase número, 21. Tengan en cuenta, que en la parte inferior de este video, al darle clic en más información, se desplegará un panel donde estará todo el material complementario, clases escritas, laminario y más. También, al ingresar a mi canal, podrán entrar en lista de reproducción donde podrán encontrar, todos los videos, agrupados por materia y año. Y recuerden que si este material es de su agrado, pueden colaborar, suscribiéndose, dando clic en el dotón de la campanilla, para recibir nuevas actualizaciones, y no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Por supuesto que te agradezco si compartes este video para que otros puedan disfrutar de material como este. Muchas gracias de antemano. Gracias. 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 Saludos y sean bienvenidos. En la actividad anterior, se estudiaron los músculos del dorso y tórax, encargados de poner en movimiento al tronco, así como el diafragma, músculo responsable de una de las funciones más importantes del organismo humano, la respiración. Además, se estudiaron los músculos del abdomen, destacando el canal indinal, sitio donde se producen hernias frecuentemente. En el día de hoy, orientaremos el estudio de los músculos del esqueleto apendicular. Los músculos del esqueleto apendicular alcanzan un gran desarrollo en el hombre, posibilitando la posición erecta y la marcha vertical. Así como la utilización de la mano como órgano prehensil o de trabajo, lo que ha permitido ocupar la posición más alta en la escala zoológica. Al terminar el estudio de estos contenidos, serán capaces de explicar las características morfofuncionales de los músculos de los miembros superiores e inferiores, teniendo en cuenta su división en grupos, inervación general y significación funcional, destacando la importancia de la anatomía de superficie en la formación del médico integral comunitario. Como recordarán de nuestras primeras clases, los huesos y cartílagos constituyen la parte pasiva del esqueleto, mientras que los músculos son la parte activa, encargados de poner en movimiento las diferentes palancas que existen en el cuerpo y que permiten el desarrollo de la locomoción como una de las principales funciones que distinguen al hombre. De ahí la importancia del estudio de los músculos del esqueleto apendicular. Para el estudio de los músculos del miembro superior, no existe un criterio topográfico o funcional único. De ahí que existan diversas clasificaciones según diferentes autores. Los mismos se agrupan de la manera siguiente. Músculos que unen el miembro superior al tronco, estudiados en la clase anterior. Músculos periarticulares o de la región deltoidea, del brazo, del antebrazo y de la mano. Todos inervados por ramos del plexo brachial. A continuación, comenzaremos con el estudio de los músculos periarticulares o de la región deltoidea. Los músculos de esta región son los encargados de poner en movimiento a la articulación humeral en sus tres ejes. Topográficamente, forman las paredes de la axila, disponiéndose en un grupo dorsal y otro ventral. Tienen su inserción de origen en la escápula y la determinación en el húmero. Y están inervados por ramos cortos del plexo brachial. Entre los dorsales se encuentran los músculos supraespinoso e infraespinoso, redondo menor y mayor, además del que le da nombre a la región, el músculo deltoides. En el grupo ventral, solo encontramos al músculo subescapular. A continuación, describiremos las características morfofuncionales particulares de estos músculos. Los músculos supraespinoso e infraespinoso tienen su origen en las fosas de igual nombre en la escápula. Sus fibras pasan por encima y por detrás de la articulación escápulo-humeral, respectivamente, para terminar en el tubérculo mayor del húmero. La disposición de sus fibras permiten que el supraespinoso, al contraerse, realice la abducción del brazo, siendo sinergista del deltoides, mientras que el infraespinoso realiza su rotación lateral. Ambos están inervados por el nervio supraescapular. Inmediatamente por debajo del infraespinoso, encontramos los músculos redondo menor y mayor, los que tienen su inserción de origen en la escápula, en el borde lateral y ángulo inferior de la misma, respectivamente. Las fibras de ambos músculos se dirigen hacia arriba y afuera, pasándolas del redondo menor por detrás de la articulación del hombro, para insertarse en el tubérculo mayor por debajo del tendón del músculo infraespinoso, mientras que las del redondo mayor lo hacen en la cresta del tubérculo menor del húmero. Esta disposición de las fibras permite que la función del redondo menor sea similar a la del infraespinoso, y que las del redondo mayor realicen la tracción del brazo hacia atrás y abajo, acercándolo al tronco, así como su rotación medial. Están inervados por los nervios axilar y subescapular, respectivamente. El músculo deltoides se encuentra cubriendo la extremidad proximal del húmero. Se inicia en el tercio lateral de la clavícula, el acromion, y en la espina de la escápula. Las fibras de las diferentes porciones convergen y se dirigen hacia abajo para insertarse en la tuberosidad deltoidea del húmero. Este músculo es el más importante abductor del brazo, función realizada por su porción acromial. Además, la contracción de las fibras de la porción clavicular permiten la flexión y rotación interna del brazo, mientras que la de la porción espinal permite la extensión y rotación externa, siendo sinergista en la aproximación del húmero. Para neutralizar la acción de rotación interna del pectoral mayor y el dorsal ancho. Está inervado por el nervio axilar. En su estudio independiente y siguiendo las orientaciones del CIDI de la asignatura, deben investigar con ayuda de su profesor ¿Por qué se debe tener precaución al colocar inyecciones en este músculo? A continuación, orientaremos las características morfofuncionales particulares del músculo subescapular. El músculo subescapular está situado en la cara costal o ventral de la escápula, ocupando toda la fosa subescapular donde se origina. Sus fibras forman un grueso tendón que se dirige por delante de la articulación del hombro para insertarse en el tubérculo menor del húmero, por lo que la contracción de estas permiten la rotación interna y aducción del brazo. Está inervado por los nervios subescapulares superiores e inferiores. A continuación, orientaremos las características generales de los músculos de la región del brazo. Los músculos de la región del brazo están dispuestos en su cara anterior y posterior, por lo cual actúan en la articulación del codo, permitiendo los movimientos alrededor del eje frontal. Así tenemos en el grupo anterior a los músculos bíceps braquial, braquial anterior y coracobraquial, mientras que en el grupo posterior encontramos al tríceps braquial. A continuación, describiremos las características morfofuncionales particulares de los músculos de esta región. El músculo bíceps braquial es muy voluminoso y su contracción es perceptible fácilmente a través de la piel. Se dispone por delante del braquial anterior y del coracobraquial. Presenta en su extremo proximal dos cabezas. La cabeza larga se inicia en la tuberosidad supraglenoidea de la escápula y la corta en el proceso coracoideo. Ambas se unen dirigiéndose por delante de la articulación del hombro, las que se continúan en un vientre alargado y fusiforme que termina en la tuberosidad del radio. Este músculo es flexor y además supinador del antebrazo cuando el codo se encuentra flexionado en un ángulo de 90 grados. Es importante destacar su papel como estabilizador de la articulación del codo, debido a que puede entrenarse para suplir la acción abductora del deltoides en caso de parálisis del mismo. Inmediatamente por debajo del bíceps tenemos el músculo braquial anterior, que se inicia en la superficie anterior de la mitad vital de la diáfisis del húmero, y sus fibras se dirigen hacia abajo, formando un tendón que pasa por delante de la articulación del codo y termina en el proceso coronoideo de la ulna. Este músculo, al contraerse, provoca la flexión del antebrazo. Por encima del braquial anterior y por debajo de la cabeza corta del bíceps braquial, tenemos al músculo coracobraquial, que se inicia en el proceso coracoideo de la escápula. Sus fibras se dirigen hacia abajo y medialmente, para terminar en una zona distal a la cresta del tubérculo menor del húmero. Es un músculo aductor del brazo y, conjuntamente con el deltoides y el pectoral mayor, interviene en la flexión del mismo. Podemos decir entonces que los tres músculos del grupo anterior del brazo son fundamentalmente flexores y se encuentran inervados por el nervio músculo cutáneo, ramo largo del plexo braquial. A continuación, describiremos el músculo tríceps braquial. El tríceps braquial está compuesto por tres cabezas. Una larga, que se inicia en el tubérculo infraglenoideo y desciende entre los músculos redondo mayor y menor. Una lateral, que se inicia en la cara posterior del húmero, por encima y lateralmente al surco del nervio radial y el secto intermuscular lateral del brazo. Las fibras de las tres cabezas convergen en una potente lámina tendinosa, que se dispone por detrás de la articulación del codo y se inserta en la cara superior del olégrano, lo que permite que este músculo sea un excelente extensor del antebrazo. Está inervado por el nervio radial. Seguidamente, orientaremos las características morfofuncionales generales de los músculos de la región del antebrazo. Los músculos del antebrazo son generalmente largos. Sus vientres se sitúan proximalmente y sus tendones distalmente, lo que le da un aspecto cónico. Presentan las fascias superficial y profunda. La superficial separa la dermis de los músculos y de la profunda parten láminas fibrosas que emiten expansiones que junto a los huesos y la membrana interósea dividen a éste en los compartimientos, anterior o flexor y posterior o extensor. En este último, se distingue además una porción radial. Ellos son los encargados de poner en movimiento al antebrazo en la articulación del codo, así como a la mano y los dedos en la articulación radiocarpiana. Al igual que los anteriores, se encuentran inervados por los ramos largos del plexo brachial. A continuación, les mostramos los músculos del grupo anterior o flexor. Estos músculos están situados por delante del radio, la ulna y de la membrana interósea. En un plano más superficial y de la porción radial a la ulnar, encontramos los músculos pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor superficial de los dedos y flexor ulnar del carpo. Unos se inician en el epicóndilo medial del húmero y otros en el radio y terminan en los huesos de la mano, por lo que son flexores del antebrazo en la articulación del codo y de la mano y los dedos en la articulación radiocarpiana. Están inervados por el nervio mediano, con excepción del músculo flexor ulnar del carpo, que es inervado por el nervio ulnar. En un plano más profundo, podemos observar al flexor largo del pulgar, al flexor profundo de los dedos y por debajo de estos al pronador cuadrado, los que tienen su inserción de origen en los huesos del antebrazo y el secto interocio para terminar en los huesos de la mano, con excepción del pronador cuadrado, que se extiende entre las caras anteriores del tercio inferior del radio y la ulna. Están inervados por el nervio mediano, con excepción del músculo flexor profundo de los dedos, que es inervado además por el nervio ulnar. A continuación, le mostramos los músculos del grupo posterior o extensor. De los músculos de este grupo, unos se relacionan con el radio y otros con la ulna. Los relacionados con la ulna, en el sentido desde el radio hacia la ulna, en el plano superficial, podemos observar los músculos extensor común de los dedos, extensor del quinto dedo, extensor ulnar del carpo y anconio. Y en el plano profundo, los músculos denominados separador o abductor largo del pulgar, extensor corto o breve del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor breve del índice. Todos estos músculos se inician en el epicóndilo lateral o en la epífisis proximal de los huesos del antebrazo y terminan en la epífisis distal de la ulna o en los huesos de la mano. Sus nombres indican la acción de cada uno de ellos y están inervados por el nervio radial. Debe señalarse que algunos autores denominan a este grupo como capa superficial de la porción ulnar y que teniendo en cuenta su función, el músculo anconio pertenece a los músculos del brazo. A continuación, orientaremos las características morfofuncionales generales de los músculos posteriores relacionados con el radio. Estos músculos en el sentido desde el radio hacia la ulna y en un plano superficial se nombran músculo brachioradial, extensor radial largo del carpo, extensor radial corto o breve del carpo y en un plano profundo el músculo supinador. Estos músculos tienen su inserción de origen en la epífisis distal del húmero o en los huesos del antebrazo para terminar en la epífisis proximal del radio. la ulna o en los huesos de la región del metacarpo. Actúan como extensores del antebrazo en la articulación del codo y de los dedos en la articulación radiocarpiana, con excepción del braquial, que es un músculo flexor y el músculo supinador y el músculo supinador que como indica su nombre realiza la supinación del antebrazo. Están innervados por el nervio radial. Estos músculos, con excepción del supinador, son denominados por otros autores capa superficial de la porción radial del grupo posterior del antebrazo. Seguidamente, orientaremos las características morfofuncionales generales de los músculos de la región de la mano. La mano, perfeccionada durante la evolución por el trabajo, es la región del organismo humano donde los músculos alcanzan su mayor desarrollo, especialmente los del pulgar. Estos músculos se disponen en tres grupos, lateral o región tenar en relación con el dedo pulgar, medial o región hipotenar en relación con el dedo meñique y los del grupo medio o del hueco de la mano localizados en la depresión palmar de la mano. Todos ellos son los encargados de poner en movimiento a los dedos. A continuación, orientaremos las características morfofuncionales de los músculos del grupo lateral. Los músculos del grupo lateral o región tenar determinan un relieve en este borde de la mano denominada eminencia tenar. En un plano superficial se encuentran los músculos abductor breve del pulgar y flexor breve del pulgar inervados inervados por el nervio mediano y por debajo de estos el oponente del pulgar y el aductor del pulgar inervados por el nervio ulnar. Todos estos músculos realizan las acciones que sus nombres sugieren. A continuación, orientaremos las características morfofuncionales de los músculos del grupo medial. Estos forman un relieve en el borde medial de la mano, conocido como eminencia hipotenar. Los músculos de este grupo están inervados por el nervio ulnar y movilizan el dedo meñique. Así tenemos inmediatamente por debajo de la piel el músculo palmar breve. Por debajo de este músculo se localiza el abductor del meñique y el flexor breve del meñique y por último, más profundo, el oponente del meñique. Al igual que los anteriores, sus nombres indican las funciones que realizan. A continuación, orientaremos las características morfofuncionales de los músculos del grupo medio. Este grupo está representado por los músculos lumbricales e interóseos. Los lumbricales son cuatro, situados entre los tendones del músculo flexor profundo de los dedos. la contracción de los mismos permiten la flexión de la falange proximal y la extensión de las falanges media y distal del segundo al quinto dedo. Están inervados por el nervio mediano y ulnar. Los músculos interóseos ocupan los espacios entre los huesos metacarpianos y se sitúan tanto en el dorso como en la palma. Ambos grupos de músculos están inervados por el nervio ulnar y realizan la flexión de los dedos. Los dorsales son cuatro y realizan también la abducción, mientras que los palmares son tres y realizan la aducción. Con relación al estudio de los músculos de la mano, es importante que durante el estudio independiente realicen un cuadro en el que incluyan la inervación y la significación funcional de cada grupo muscular. De igual forma, pueden hacer con las regiones anteriormente estudiadas, precisando las orientaciones dadas al respecto en el CD de la asignatura. A continuación, orientaremos el estudio de los músculos de los miembros inferiores. Los miembros inferiores disponen de potentes músculos situados en la región de la pelvis, región glútea, muslo, pierna y pie. Estos músculos están revestidos de las fascias superficial y profunda. La fascia profunda emite tabiques intermusculares que delimitan los diferentes compartimientos. Estos músculos son los encargados de la locomoción y están innervados por ramos de los plexos lumbar y sacro. A continuación, orientaremos el estudio de los músculos de la pelvis. Los músculos de la pelvis son también conocidos con el nombre de movilizadores o estabilizadores de la cadera. Entre ellos, encontramos al músculo iliozoas y soas menor. Este último es inconstante. El músculo iliozoas está constituido por dos músculos, el soas mayor y el ilíaco. Este se encuentra ocupando la fosa ilíaca, insertándose en las espinas ilíacas anterosuperior y anteroinferior. Por su borde medial, está en parte cubierto por el músculo soas mayor, el que se inicia en la cara lateral de los cuerpos y discos intervertebrales de la doce vértebra toráxica y de las cuatro primeras lumbares. Los tendones de ambos músculos se dirigen hacia abajo y se continúan en un tendón común que se sitúa por delante de la articulación coxofemoral y se inserta en el trocánter menor del fémur. Está enervado por el plexo lumbar. Durante su estudio independiente, investiga en la participación de este músculo en la flexión e inclinación lateral de la columna vertebral. A continuación, orientaremos los músculos de la región glútea. Estos músculos se sitúan por detrás de la articulación coxofemoral y se extienden desde los huesos del cinturón hasta el fémur, participando en los movimientos de esta articulación. Debido a la situación de los músculos de la pelvis en la cara anterior del coxal y los de la región glútea en la cara posterior, es que otros autores agrupan a estos dos grupos bajo la denominación de músculos de la región glútea, ventrales y dorsales. Inmediatamente por debajo de la piel, encontramos al músculo glúteo máximo y tensor de la fascia lata. El músculo glúteo máximo o mayor está situado superficialmente y por su gran masa muscular es utilizado para la administración de inyecciones intramusculares. Se inicia en la cara externa del hueso ilíaco, en la fascia tora-columbar, en la cresta del sacro y el cocci y en el ligamento sacro-tuberal. Se dirige hacia abajo y lateralmente en forma de fascículos musculares anteriores que se continúan en un amplio tendón, el cual pasa alrededor del trocánter mayor y termina en la fascia lata del muslo, mientras que sus fascículos posteriores se insertan en la tuberosidad glútea del fémur. La contracción de sus fibras permiten la extensión del muslo y la rotación lateral de la cadera. Además, la tensión de ambos glúteos mantiene el equilibrio de la pelvis con el tronco impidiendo la inclinación del mismo hacia adelante, siendo antagonista del músculo iliozoas. Está inervado por el nervio glúteo inferior. El músculo tensor de la fascia lata se localiza inmediatamente por delante del glúteo máximo, en la parte lateral del muslo. Se inicia en la espina ilíaca cántero superior y en la zona cercana a la cresta ilíaca. Sus fibras descienden oblicuamente hacia abajo y atrás y se continúan con la fascia femoral, constituyendo el tracto ilio-tibial, mediante el cual se inserta en el cóndilo lateral de la tibia. Al contraerse, actúa como flexor, adductor y rotador medial del muslo en la articulación coxo-femoral y como extensor de la pierna en la articulación de la rodilla. Está enervado por el nervio glúteo superior. Por debajo del glúteo máximo se encuentra situado el músculo glúteo medio, el cual se inserta en la cara externa del coxal y sus fibras en forma de abanico terminan en un tendón aplanado en el trocánter mayor del fémur. Tomando como punto fijo la inserción en el coxal, sus fibras al contraerse provocan la abducción de la cadera y las anteriores permiten además la rotación interna. Está enervado por el nervio glúteo superior. El músculo glúteo mínimo está situado por debajo del glúteo medio y se inicia en la cara externa del coxal, cuyas fibras se dirigen a la epífisis proximal del fémur para terminar en forma de un tendón aplanado en el trocánter mayor. Tiene función similar a la del músculo glúteo medio y está inervado por el nervio glúteo máximo. A continuación, describiremos las características morfofuncionales generales del resto de los músculos de esta región. En el mismo plano del músculo glúteo mínimo y de arriba hacia abajo observamos el músculo piramidal o piriforme, el obturador interno, los gemelos, el cuadrado femoral y el obturador externo. Estos, al contraerse, producen la abducción y rotación lateral del muslo. Todos ellos se inician en los huesos coxal y sacro y terminan en el fémur o cápsula de la articulación coxofemoral y están inervados por nervios del plexo sacro. A continuación, describiremos las características morfofuncionales generales de los músculos de la región del muslo. Los músculos de esta región presentan vientres potentes que participan en los movimientos de los miembros inferiores relacionados con la articulación coxofemoral y de la rodilla. Estos músculos se disponen en tres compartimientos o grupos anterior, medial y posterior. En el grupo anterior podemos observar el músculo cuádriceps femoral y el sartorio cuyas características orientaremos a continuación. El cuádriceps femoral consta de cuatro cabezas que ocupan toda la parte anterior, lateral y medial del muslo y se denominan recto anterior, basto lateral, basto medial y basto intermedio. Este último situado inmediatamente por debajo del recto anterior donde tiene su origen. Cada uno de ellos se inician en sitios diferentes. El recto anterior lo hace en la espina ilíaca ántero inferior del coxal y en el rodete acetabular. El basto lateral lo hace en la línea intertrocanterica cara lateral del trocanter mayor y labio lateral de la línea áspera del fémur y el basto medial en el labio medial de la misma línea. Todos se reúnen en un tendón común que pasando por encima de la rodilla incluye en su interior a la patela y se continúa en el ligamento patelar para insertarse en la tuberosidad de la tibia. Este músculo es un potente extensor de la pierna en la articulación de la rodilla. El recto femoral es también flexor del muslo en la articulación coxo femoral. El cuádrice femoral está inervado por el nervio femoral. El músculo sartorio hace relieve en la superficie del muslo. Se inicia en la espina ilíaca anterosuperior, sigue un trayecto oblicuo hacia abajo y medialmente para terminar insertándose en la fascia crural y en la zona medial a la tuberosidad de la tibia. A continuación, orientaremos las características morfofuncionales generales de los músculos del grupo posterior y medial del muslo. Los músculos del grupo posterior del muslo se nombran de la porción medial a la lateral, semitendinoso, semimembranoso situado por debajo del anterior y bicef femoral. Se inician en el hueso coxal o en el fémur y sus fibras cruzan por detrás a la articulación de la rodilla para terminar en la epífisis proximal de los huesos de la pierna. Esto permite que la contracción de sus fibras realicen la extensión del muslo en la articulación de la cadera y la flexión y la rotación interna y externa de la pierna en la articulación de la rodilla. En el grupo medial podemos ver los músculos pectíneo, aductor largo, grácil, aductor breve y magno. Estos se inician en el hueso coxal y se dirigen hacia abajo para terminar a lo largo de la línea áspera del fémur con excepción del grácil que lo hace en la tibia. En su mayoría participan en la aducción del muslo además de la flexión y la rotación externa e interna. Están inervados por el plexo lumbar aunque el aductor magno también está inervado por ramas del nervio isquiático principal nervio del plexo sacro. A continuación describiremos las características morfofuncionales de los músculos de la pierna. Los músculos de la pierna son por lo general largos y delgados con un tendón que cruza la articulación talo-crural para dirigirse al pie al que ponen en movimiento. Se disponen en tres compartimientos anterior, lateral y posterior los que están inervados por ramos del plexo sacro. Entre los músculos del compartimiento o grupo anterior se encuentran el tibial anterior, el extensor del primer dedo o extensor largo del dedo grueso, el extensor largo de los dedos y el tercer peroneo o peroneo anterior que no se observa en la imagen. Estos músculos al contraerse permiten la flexión dorsal, la extensión de los cinco dedos, la eversión y la inversión del pie. En el compartimiento o grupo lateral tenemos a los músculos fibulares largo y corto, también llamados peroneos largo y corto que permiten la flexión plantar o extensión del pie además de la inversión y la eversión. Mientras que en el compartimiento o grupo posterior encontramos dispuestos desde el plano superficial al profundo a los músculos trisexural o plitio que otros autores lo describen en el grupo posterior del muslo, flexor largo de los dedos, flexor largo del dedo grueso y tibial posterior. De forma general los músculos de la pierna se inician en los huesos de esta región y terminan en los huesos del pie permitiendo la extensión del pie en la articulación talocrural y la flexión de la pierna en la articulación de la rodilla además de realizar la flexión de los dedos. A continuación describiremos las características morfofuncionales particulares del músculo trisexural. Es el músculo más superficial del grupo posterior de la pierna formado por los músculos gastronemio, solio y el plantar que otros autores lo describen como un músculo independiente y que incluso puede faltar. El gastronemio está compuesto por dos cabezas medial y lateral las que se inician en la cara poplitea del fémur cerca de sus cóndilos y se adhieren a la cápsula articular de la rodilla para continuarse en un tendón común que se une al tendón del solio. El solio se sitúa por debajo del anterior y se inicia en la cabeza de la fíbula y tercio superior de su cara posterior, descendiendo como una amplia expansión tendinosa que se va estrechando por la tibia cerca del límite entre el tercio medio e inferior de la pierna, fusionándose con el tendón del gastronemio dando lugar al tendón del calcáneo o de aquiles que se inserta en la cara posterior de la tuberosidad del hueso calcáneo. Este músculo está inervado por el nervio tibial, ramo del plexo sacro y su contracción en conjunto permite la flexión plantar del pie en la articulación talocrural. Además, el gastronemio y el plantar participan en la flexión de la rodilla. A continuación, orientaremos el estudio de los músculos del pie. Similar a la mano, el pie está constituido por numerosos músculos cortos con un desarrollo diferenciado. Entre sus funciones se destaca la de sostén del organismo contribuyendo al mantenimiento de la bóveda plantar y soportando las tensiones que se producen durante la estancia de largas horas de pie durante la marcha, la carrera o el salto, además de poner en movimiento los dedos de esta región. En su mayoría se disponen en la planta, aunque en el dorso existe un complejo muscular extensor de los dedos. Están envueltos por las fascias, continuación de la fascia de la pierna y están inervados por nervios, ramos del plexo sacro. Entre los músculos del dorso se encuentran el extensor corto o breve de los dedos y el extensor corto o breve del dedo grueso, que están inervados por el nervio tibial anterior o fibular profundo e intervienen en la extensión de los cuatro primeros dedos y en la extensión de las falanges. Los músculos de la región plantar se disponen semejantes a la mano en tres grupos medial en relación con el dedo grueso, lateral en relación con el dedo pequeño y los del grupo medio localizados entre los anteriores y representados por los músculos interocios lumbricales además de dos flexores que no existen en la mano. Los músculos del grupo medial son los músculos flexor breve, aductor y abductor del dedo grueso. Como sus nombres indican, son los encargados de realizar la flexión, el acercamiento y separación del dedo grueso y se inician en los huesos del tarso y de los metatarsianos y terminan en la falange proximal del primer dedo. Están inervados por los nervios plantar medial y lateral. Los del grupo lateral representados por los músculos flexor y aductor del dedo pequeño sus nombres indican la función que realizan. Se inician en el calcáneo y base del quinto metatarsiano para terminar en la parte lateral de la falange proximal del quinto dedo. Están inervados por el nervio plantar lateral. A continuación orientaremos los músculos del grupo medio. Por último tenemos los músculos del grupo medio representados por los interocios los lumbricales y dos flexores. Los músculos interocios son dorsales y plantares. Los dorsales son cuatro y son adductores y en menor medida flexores de los dedos. Los interocios plantares son tres músculos fusiformes situados entre los espacios 2, 3 y 4 y son aductores de los dedos y junto a los interocios dorsales actúan como flexores de los dedos. Los músculos interocios están inervados por el nervio plantar lateral. Los lumbricales son cuatro pequeños músculos que se inician en los bordes de los tendones del músculo del músculo flexor largo de los dedos y terminan en la base de la falange proximal de los cuatro últimos. Actúan como flexores de los dedos en la articulación metatarsofalángica y como extensores en las articulaciones interfalángicas y están inervados por los nervios plantar medial y lateral. Los músculos flexores son el flexor accesorio o cuadrado plantar y el flexor corto de los dedos el que está seccionado en la imagen. Se inician en el calcáneo y terminan en el borde lateral del tendón del músculo flexor largo de los dedos favoreciendo la acción de éste. Están inervados por el nervio plantar lateral. Hasta aquí el estudio de los músculos de los miembros inferiores. Es importante que en su estudio independiente realicen un cuadro en el que incluyan la inervación y la significación funcional de cada grupo muscular destacando las características generales de su inserción de origen y terminal además de comparar éstas con las de los miembros superiores. Como hemos visto durante el desarrollo de este tema la anatomía de superficie ha constituido uno de los objetivos fundamentales para la formación del nuevo médico ya que sirve de referencia para posteriores estudios. A continuación les mostramos algunos de los músculos que podemos palpar en la anatomía de superficie como ejemplos. En el miembro superior el relieve que forman los músculos redondo mayor y los extensores ulnar del carpo y común de los dedos y en el miembro inferior el músculo sartorio el tendón del semitendinoso así como el tendón del calcáneo. Además los invitamos a identificar otros relieves musculares con la ayuda de su profesor y demás estudiante siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. Después de haber orientado el estudio de este contenido arribamos a las siguientes conclusiones. Las características propias de los músculos que forman el esqueleto apendicular garantizan en coordinación con otros grupos musculares el cumplimiento de funciones como la posición erecta el mantenimiento del equilibrio y la marcha bípeda destacándose de manera especial los grupos musculares de la mano por su especialización como órgano de trabajo. Los relieves musculares en estas regiones del cuerpo tienen especial significación en la práctica médica por su uso frecuente como vía de administración de medicamentos y como sitios de referencia durante el examen físico. Como han podido apreciar los músculos están enervados por gran cantidad de fibras sensitivas y motoras. Los mismos intervienen en el soporte del cuerpo contra la gravedad el mantenimiento de la postura y el equilibrio y la realización y coordinación de los movimientos. Todas estas funciones están reguladas por el sistema nervioso que será objeto de estudio en la morfofisiología humana 2.